Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los Club de Fuerza, aquí estamos con un capítulo más de Dragon Age Origins con Mod. Bueno, deciros antes de empezar, que el cargado anterior, donde lo dejamos, que fue aquí exactamente, estaba corrompido, ya que se ve que el juego como acaseo y todo ese rollo se fuera a tomar por saco, básicamente, pero bueno, menos mal que el guardado que hice en el campamento funcionó, en fin, he venido aquí, hemos hecho lo que tenía que hacer, lo único que no he hecho ha sido darle el laud a ella, he dado los demás regalitos, y bueno, y ahora nos vamos para el campamento, porque si no recuerdo mal, algo pasará. O no, no sé, quiero ir al campamento también, porque, como veis, voy petado, voy petado de cosas aquí abajo, o sea que voy a vender cosas y dejar cosas en el campamento. También he subido de nivel a mis compañeros, fue desde cámara, y también los he equipado, lo que pasa es que Liliana me hace falta que tenga más fuerza, o encontrar alguna armadura para ella. Pero en fin, vamos para allá, para el campamento. Y creo que después de ir al campamento, dejar todas las cosas, tengo dudas, básicamente, tengo dudas de ir así a los elfos, o pirarme a los enanos, que es aquí. Si voy a los enanos, sé que voy a conseguir un compañero más, el enano, que me falta. Y ya luego, ya pues, cogeremos y nos iremos aquí, y no se extrañe que mi compañero, ya, el grupo que ya lo tenga fijo, sea Liliana, Morrigan, el enano, ¿Qué vamos a llamar el enano? Eh, Orgren, o algo así, el enano, y Almóndiga. Sí, Almóndiga, ya sabéis que es un mod, que me deja equiparlo aquí. No sé, pues voy a ir, voy a ir por el enano, sí, a por Orgren. Orgren. Creo que sí. Ah, vale. Eh, vale, a ver. Vale, creo que ahora nos hablará de su pasado, de Marjorie, de todo ese rollo. Que eso da también, eh, a conocerlo un poquito mejor, y aparte, entrar a su misión personal. Porque más adelante, pues, eh, bien, nos cuenta ella, que la tenemos que ayudar, para su misión personal, como ha hecho Morrigan. Y, si no, si la llevamos en el equipo, pues nos atacarán. Y entonces ahí nos contará todo. Toda la verdad, y más que la verdad. Vamos a ver, guay. No me sentí como hablar de eso, entonces. ¿Qué ha pasado conmigo? Tal vez nos afectará, tal vez no, pero... Deberías saber. Vengo a Ferelden y la Chantry, porque estaba siendo huntada en Orlé. Eh, guante, eh, buscada. ¿Por qué? Ferelden y la Chantry. Mi padre, mi padre, mi padre. Mi padre, mi padre. Porque me amaba. Y porque me disfruté lo que hice. Ajá. Ajá. Lo que me ayudaría. ¿Documentos? Sí, sí, sí. No es la primera. Mi curiosidad me encontró lo mejor. Algo que me dijo que necesitaba saber lo que había en esas letras. Marjolaine había estado vendiendo todas las informaciones sobre Orlé a otros países. Nevarra y Antiva, entre otros. Fue traición. Mi vida ha aburrido. Me enseñó que mis loyalties deberían ser mantidas fluidos. Mi preocupación no era que ella fuera un traidor, pero que su vida estaría en peligro si fuese corta. Olé ha estado en muchos países. Tiene una vista grave de estas cosas, como después descubrí. ¿Qué te preocupes? ¿Qué te preocupes? Voy a decir la primera. Me debería haber quedado sola, pero no. Tengo que decirle a Marjolena que me preocupaba por su vida. Ella abrió mi preocupación. Ella admitió su culpa, pero dijo que era en el pasado. Por eso los documentos tenían que ser destruidos, dijo. Lo creí. Lo creí. Lo creí. Lo creí. Me gustaría hablar. Lo creí. Lo que me detuvieron fue terrorismo para hacerme confesar y sentirme a mis conspiratorios Fue una punición de culpabilidad que he durado Y al final, todo lo que me detuvo fue la eternidad en una grave sin marcada Las habilidades que Marjolaine me enseñaron que era buena para algo, al menos Fue libre cuando vi la oportunidad No buscaba a Marjolaine fuera Si ella pensaba que me iba a venir, me hubiera capturado de nuevo Y venís a Ferendel, a Lethorin Lethorin es una ciudad No creo que no... Estaba tembada de confrontarla, estaba fervida, la destrucción Pero ¿qué podía hacer contra ella? Y así me huyó a Ferelden, a la Chantria y el Hacer Ferelden protegió a mi persona y el Hacer salvó mi alma Y esa es la razón por la que estoy aquí La razón real No hay más mentiras entre nosotros, al menos en esto Vale Vale ¿Qué hacías por Tustin? Contarme esto Eso era la segunda Se escuchó Y nos dice Que la verdad Tristó Que la verdad Es la verdad Que me gustara La verdad O sea Seguimos Es bueno tenerlo en mi caja. Gracias por escuchar y entenderlo. Vamos a dejar la armadura que quiero dejarme. El arco éste lo quiero dejar. Esto también quiero dejarlo por aquí. Luego, esto también. Mi antiguo espada se la daría al elfo. Al elfillo. Normalmente voy a dejarla ahí. La maza esta es mano avi. Tengo esas mejores que esto. Esto lo voy a vender. Después, la armadura del oficial. Por ejemplo, esta me la quiero guardar para ponérsela en uno después, más adelante. Y botas pesadas, no sé qué, no sé qué menos. Hay cosas que sí y otras cosas que hice para aquí. Un casco este. Vale, creo que todo eso lo voy a vender. Y bueno, vamos para allá. Vamos a vender cosillas. Vamos a ver. ¿Estás seguro de que no te interesa en esta capa? Un par de oídos, tal vez. ¡Dios, ¿no? Estoy seguro de que estarás feliz con las buenas que mi niño y yo he colectado. Y con tu descuento. Vale, la vamos a vender. Venga, va. La espada esta. Esto. Esto también. Aquí. Mirad cuántas maneras de oro. Madre mía. Esto también. Bueno, luego ya va a poder... Están aquí. Aquí puedo recuperarlo. Porque es en plan... Vale, lo vendo aquí. Luego ya, pues lo recuperaré y todo ese rollo. Si me hacen falta. Si de verdad las quiero. Este vale cinco. Interesante. Once de escudo este. Voluntad más dos. Defensa más tres. Ataque más cuatro. Vigor más veinticinco. Está muy chulo, ¿eh? Tienen tres y seis monedas. ¡Sí! Vamos a ver. Aquí puedo comprarme. Los guantes valen veintisiete. Las botas treinta y dos. Pues me compro las botas. Luego ya habré que ahorrar dinero para los guantes que son veintisiete. Madre mía. Veintisiete. Y luego ya, pues... De los veintisiete... Otros cuarenta. Creo que vale el escudo. Y otros cuarenta la espada. De hueso de dragón. ¡Ay! Todo muy apeteórico. Todo muy bonito. Claro que sí. Y aquí no tienes ya tus pociones. Eso es lo malo. Seis y seis. Estos dos tomos. El de mago y de pícaro y guerrero. Bueno. Luego ya estos pasteles son para la almóndiga, para nuestros compañeros, para quien sea. Y esto era para... Para alguno de nuestros compañeros, para que se liberara esto. Vale. Yo creo que tenía que ver con alguno, para que se desbloquee el templario, por ejemplo. Pero bueno. Vamos a ver... Inventario. Aquí, no. Aquí. Las botas. Cambiadas. Las botas. ¿Dónde me quedan los guantes? Para tener la armadura completa. ¡Mua! Eh... Es que es que veo el escudo este. Este escudo, dices... ¡Joé! Es muy interesante el colega este. Bueno, Alistair. Botas aquí. Te darás cambio. Tú vas a llevar la armadura a Pianus Worker. Y... Y aquí estás. Estas las puedo vender. Porque es una porquería. Pero aún así, ¿veis? Aún tengo muchas cosas aquí. En este hueco. Tengo aquí muchas cosas todavía. Objetos, sobre todo, para dar y regalar. La espada de la mariposa. ¿Para quién era? No me acuerdo. Esta llamativa espada fue diseñada como arma de guerrero o simplemente como elemento de atrezo. No sé si es para... Creo que es la última vez que se la di. Se la di al elfo. La paloma. Sí, se la voy a dar para que la mate. ¡Anda! Ah, vale. Cinturón de castilla para Delfo. El brandy... Vale. Creo que esto lo miraré después de cámara. Y cuando tenga más o menos claro las cosas, entonces ya miraremos. Amulet total. He visto que el... Alistair, a ver aquí, un poquito para acá. Mmm... Que sé que voy a hacer. Bueno, lo tengo claro. El loud es para ella. Pero... El muñeco. Sí. Qué carayos. Se lo voy a dar. Estoy... Grateful. Sí. Y vamos a ver con ella. Tengo frío. Uy. Tengo frío en mi tienda. Y yo solita aquí. Ay, madre. Esto va a acabar mal. Y qué quieres que haga al respecto. No. No seas tonto, colega. Entonces... Búscate... Unas mantas. Sí. Bueno, ya. Bueno. Eso no puedo permitirlo. No puedo permitir que una muchacha tan guapa como tú pase frío. Buenas noches. Sí. Entonces, ¿tú vas a venir a mi tienda? Pero, ¿qué sea que vamos a hacer en ese pequeño espacio, juntos, mientras esperamos para calentar? Eh... Seguro que sí me ocurrirá algo. O espetona. Bueno. Entonces, no nos gastamos más tiempo con una hablar espiritual. Ay. Bueno. Bueno. No digo nada. No digo nada. Bueno. No digo nada. No digo nada. No digo nada. Yo veo que las historias que me bypen sobre la Provincia de Grey Warden no se desfasarán. No seas exagerada. No. Bueno. Ah, sí. Se cuentan historias. Ah, sí, sí, sí. La pregunta no respondida, por supuesto, es si exista la duración por causa de la tinta dentro de ti, o por causa de los guardias grises son de la naturaleza muy... saludables. Me encanta el pensamiento de que es un poco de ambos. Un propósito natural, dirigido por un lado más oscuro. Eso es todo para ti. Simplemente saber que no tengo diseños en tu independencia. Solo deseo hacer lo que yo deseo, y si eso coincide con lo que tú deseas, pues así sea. Y si decidieras no seguir nuestra... misadventura, pues así sea. Muy simple, ¿no es? Y si digo que esto nunca va a ocurrir... Oye, ¿qué hacías por quitarme las frases de la boca? Sobre... 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 Llevar... Barlo... Me traba la lengua, leches. Y el amor, ¿qué? ¿No forma parte del lote? ¿Eh? No sé qué decirle, en serio. No sé qué decirle. Oye, ¿qué hacías por quitarme las frases de la boca? No sé qué decirle. Porque si digo que esto nunca volverá a ocurrir, no quiero decirle eso, porque no... No quiero que esto termine, quiero que nuestro continúe. Eh... Si le digo esto, va a decir... Venga, ya la has cagado. ¿Por qué me hablas de amor? Yo no quiero saber nada de amor. Oye, ¿qué haces por quitarme las frases de la boca? No sé cómo relacionar a ella. No tengo ni idea. Y sobre... Sobre... Sobre llevarlo... Pues tampoco tengo ni idea. No me acuerdo. Si os digo la verdad, he tenido romances con ella, las veces que he jugado, con Liliana. Una vez que me puse un mod de parejas, es decir, un mod de libre albedrío, como decirlo así, que puedo liarme con todos. Da igual que tengas una relación con ella, puedes liarme con Liliana. Puedo liarme después con Alistair. Eh... Era bastante curioso. Eh... Pues no recuerdo que se le dije a esta mujer. Ya no me acuerdo. Y a Liliana igual. Eh... Es que... Sé que a esta mujer... Los temas así de palagosos no le molan. O sea, que la opción 2... Eh... No me mola. Voy a decirle... Y si digo que esto nunca va a volver a ocurrir. Es que no quiero que eso... 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 Ven, pues, déjame salir antes de que los otros comiencen a mirar. Tengo algo para ti. ¿Qué...? 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 Aquí es el reino. Ahora, antes de que tengas alguna noción... Déjame explicar. Flemeth me dio el reino porque le permitió encontrarme a mí... No importa dónde fui yo, en caso de que sea capturado por los cúteros. Descubrié su poder cuando nos dejamos las wildes. Recientemente, pero, pensé cambiarlo. Ahora... Voy a encontrar a quien se vea en vez de que se vea. No es que te atravese, ¿me entiendes? Yo creo que eres demasiado importante para el riesgo. Si pudiera capturarse, por lo tanto, sería mucho más fácil encontrarte con esto. Flemeth se dice que era un lienzo entre nosotros. Una que, por supuesto, funcionó de dos maneras. Nunca lo testé, pero me duda que ella le hubiera mentiría sobre esta cosa. Así que significaría que soy un lienzo a ti, así que tú y yo. Así que podría dar contigo si fuera necesario. No lo sé. Como dije, nunca lo testé. Quizás. Ahora me molestas, ¿me deseas el lienzo o no? Yo intento mantenerlo. ¿Qué mujer? ¿Qué mujer? ¿Qué mujer más... Difícil, en serio? Eh, dices... Eh... Eh... ¿Qué haces por preocuparte por mí? Eh... Y se enfada. Dices... ¿Te estás burlando de mí? ¿No te burles de mí? Tía, eh, no. Te estoy diciendo que... ¿Guíaste por preocuparte por mí? Eh... No, no puedo aceptarlo. Así que me lo das por algo puramente práctico. Yo... No tengo deseo de vernos en parte de la compañía tan pronto. No siquiera que nos deseamos, eso es. No lees más en lo que está ahí. Tú me has asombrado con equipos. Seguramente esto no es tan muy diferente, ¿no? Eh... Bien, dámelo. Entonces, aquí, tomálo. Y dejárnoslo no hablar de él más. Un anillo. ¿Esta está por aquí? Aquí está el muñeco de la Alistair. Que este muñeco... Eh... Aquí está. Requiere ser Morrigan. A ver... Si yo me pongo... Morrigan... Creo que me ha saltado ahí. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? No sé, no sé cómo se usa, la verdad. Objeto utilizable. Requiere ser Morrigan. Alcanza personal. Tiempo total. Morrigan puede entretenerse haciéndose cosas malas al muñeco de Alistair. Voy a dejárselo ahí. A ver lo que pasa. Eh... Armas telepáticas. No, pero... Supuestamente me ha dado un equipo. Un equipo. Un anillo. Y yo no lo veo equipado. No... No lo veo. Voy a quitarme, por ejemplo... Los dos anillos. Los dos anillos. A ver. Jajaja. Si me ríe. No, no importa. En serio. No se... No se vea bugueado. Espero que no. Eh... Yo os digo. Tampoco me acuerdo mucho cómo era el anillo ese. Mi segundo... Esto es una espada que... Que debía de vender ya. Porque esto a lo mejor ya ni vale para nada ya. Bueno, bueno. El amor está en el aire. Si. Un amor muy... Difícil y muy... Muy extraño. De verdad. Es bueno tenerlos en el camino. Estoy seguro de que estarás feliz con los productos que mi chico y yo hemos colectado. Voy a venderle... Esto. Esto no sé si vendérselo, quedármelo, no lo sé. Ahora mismo. Pero al momento me lo llevo. Bueno, nos piramos. Me voy a ir con el... En el anillo. Me llevo... Supuestamente mi novia. Pero... Supuestamente mi novia. Entre comillas. Me llevo a este. Vamos aquí. Creo que aquí era para ir a los enanos. Vamos a ir a los enanos. Para conseguir a nuestro último compañero. Eh... Tengo que ir de aquí abajo. Tengo que ir a los elfos. Tengo que ir a muchos sitios todavía. Bueno. Emboscada. 34 Tengo que ir de aquí. Tengo que ir a los que has de la zona. Tengo que ir a los que me�en, tiene que ir a los que hay. Juntos allá abajo. Como que te quedas? Tengo que ir a los hielos. Esto lo puedo quitar Ahí va, el perro ya... Alice seguía muerto Vale, muerto Venga, vamos aquí, guapo Puro, Corian ha caído Queda el perro este No, 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 no me lo tiene un poco Dorme Me cago en todo lo que se me diga, ¿en serio? A ver dónde estamos Porque entieramos, leches, claro que sí Vamos a ir Puñetera, leches Puñetera, leches Sí, estamos aquí Jolines, carayos ¿Para qué voy a decir nada? Bueno, voy a hacer un corte Voy a hacer todo otra vez fuera de cámara Y seguimos En serio Eso me pasa por no guardar Me gusta guardar antes de salir del campamento Y ya veis En serio, ya veis lo que pasa En fin Ahora nos vemos Ahora nos vemos Bueno gente Ya estoy aquí De nuevo Ya he hecho todo lo que tenía que hacer He hecho lo de Morrican un par de veces Ya que estaba Y resulta que en ningún momento Me da el anillo Si alguno sabe Si da el anillo de verdad No da el anillo Que me lo diga en comentarios Porque No sé Esto fuera Que no tengo nada de eso Inventario Pociones Aquí Vamos a poner estas Ven aquí Ponte aquí No seas tímida Ahí Es que es tímida La pobrecilla Sí Es muy tímida Y bueno Dicho esto Vamos otra vez Hace ya Hacia los enanos A ver que tal se nos da Conseguir nuestro último compañero En enano Creo que el enano Era bueno O sea que Si no me equivoco Si no me equivoco Creo que era de los buenos Venga va Venga va Aquí Los mismos tipos ¿No? Dime que sí Sí Dos segundos A ver Tú Ponte aquí Tú Ponte aquí Que por eso eres arquera Si no sé te quito la daga Ya verás Y ahora yo Toma Suelo Venga Fuera Matan al perro Venga Come Móndiga Come Que está muy rica Que sigue Que está muy rica Móndiga Venga Bola de fuego Bueno Está muertes sola Al suelo Unari Vida Por favor ¿Dónde quedo yo? Juegos Polines Bueno y mi perro Venga A por el mago A por el mago Dichoso Ya está A fe de espárragos Muy bien Berrite Espérate que voy a por ti Bebo aquí Hay un perro Hay un perro Tiene aquí Tocando la moral Que da que sí La vida La vida Venga Dos contra uno Venga Que vas a morir Venga Polines Que vida más dura ¡Venga! ¡Venga! ¡No lo haces! ¡No lo haces! Él no es un bandido común Ninguno de ellos Suas armas y armadura son una buena forma Y son bien entrenados ¿Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Pfff! Alguien que me desespera de llevarte a ti ¡Venga! Me dijeron que sería un trabajo fácil ¡Muy a la pequeña cabrera roja! ¡Muy a los otros! ¡Muy a los demás! 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 Y no está servido Tengo algunas direcciones escribidas sobre cómo llegar a la casa. Está en Denram. Sí, es lo mejor que puedo hacer. Gracias. Ahora, vete. Nunca quiero verla de nuevo. No te preocupes. No te preocuparé. Es Marjolaine. Tiene que ser. Quizás alguien me vio. Quizás finalmente me encontré y quiere terminar lo que empezó. Quizás es hora de establecer este escenario, por bien. Vale. Vale, venga. Todo se ha acabado... Menos yo. Todo se ha acabado de lujo. ¡Claro que sí! Aquí. No, aquí no. Aquí. Ahí, carayos. Una por ahí. Otro por aquí. Otro para este. Y claro, al mundín que no puedo. Aquí. Ahí, carayos. Vale, el cuerpo no veo ninguno ya por aquí. Vamos, colega. Vamos a rapiñar por aquí cosillas. Para hacer pociones y demás. Es que no puede ser. Con esta gente tan simpática. ¡Claro que sí! Son demasiado simpáticos. Un mago. Esto para trampas. Vale. Vamos a ver que hay trampas. El Kunari. Dinheirillo. La asesina esta. A ver si la pillo bien. Venga, ahí. Más dinheirillo. Una plantilla. Objetos recibidos. Más dinheirillo, creo. Es que no veo bien ahora el perro. Están ahí encima. ¿Y esto qué es? Piel de lobo. Si es un perro. ¿Por qué me da piel de lobo? No sé, no sé. No sé, no sé por qué me da piel de lobo. Es un perro. Por ahí no puedo. ¿Dónde está la salida? Déjame pasar, guapetonas. ¡Betonas, déjame pasar! Vale, a ver, creo que el seguido está por esta parte. Creo que todo ya está rapiñado. Eh, eh, ahí. Una raíz ahí, escondida. Entre los matorrales. Vale, es por ahí. Algo más, algo más, algo más por aquí. Nada, vale. Vale, nada. Respiramos. Ay, por fin llegamos a los enanos, seguramente. Venga. Claro que sí. Por favor, lo que me ha costado ese combate, en serio. Bueno, ha sido un intento. Me ha matado un intento. No me esperaba ese enfrentamiento. Pero vaya tela, vaya tela. Si son tochos esa gente. Es aquí, ¿no? Sí. Esto es la montaña de los enanos. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Es curioso. Aquí pone Bonderhunter. Que es el que hace recompensas. Aquí te lo dicen español. Y aquí te lo dicen inglés. Espérate. Espérate. Que a lo mejor me vienen a atacar. Porque si son de guais. Algo aquí he guardado. Por si las moscas Madre mía, me han dejado tonto Paso de todo esto, me voy a poner mal Aquí lo importante Me caí eso, ¿no? ¿Cómo que he muerto? Me está por tomar la poción ¿Qué te estoy de espárragos? Como quieres Me voy a sacar un poquito a ti Para hacerte... ¡Toma fuego! ¿Te gusta el fuego, eh, colega? ¿Te gusta el fuego, verdad? Le ha gustado el fuego Frechas Le gusta el fuego Sí Es que no sabía, eh Sabía que me iban a matar En serio Es que no puede ser Tengo muchos amigos por todas partes Más cositas 22 de fuerza 23 de estos dos manos 26 ¿Esto es el guardia gris? No, 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 no mola, eh No mola Tengo muchos amigos por todas partes Y eso no mola Por aquí no voy a... Yerbecillas ni nada Por el estilo Ay, estoy tocado ahí Tocado a mí Tocado allí Vale, aquí tengo un tío Tornas de... Deserter El desertor Tomas desertor Vale, aquí tengo tiendas Puede ser Enano de la superficie Enano de la superficie Puede que sea en una tienda Tal vez sea mejor De negociar en Redcliffe Pueden los ancestros Nos protegen todos Voy a ir donde está el trabajo Y no está aquí Bueno Ni Draff Ni... Tonto lo que es pilote Este en caso Mira, aquí ¿Puedo interesar a ti en algo? Tengo la mejor selección De los primeros armados Y armas De este lado De Val Royo A ver lo que tienes Oh, claro que sí A ver lo que tienes, colega Armaduras Comandante Voy a hacer la armadura Esto del perro Perro Armas Esto lo voy a quitar Una barra de magos Capacidad de comandante Gator World Pues parece chula, ¿eh? 12 de daño Porque ya es de cuerpo a cuerpo Resistencia Espíritu Daño de ataque Más 6 Fuerza más 3 Más 7 Daño espiritual Muchas más cosas Que la que llevo yo Ah, no Si esto es el equipo De Morrigan Amaduras Amaduras natural Amaduras natural Más 2 Resistencia física Bueno Pociones no tienes Nada Esto es un regalo Esto sí que me lo llevo Y este también me lo llevo Dos monedas de Estafador Sí, estafador Vale Tengo dos regalos más En el momento ya Pues que Que ya está Las esto Raíces estas Podría comprarlas Sí, voy a comprarlas Voy a hacer porciones pequeñitas Pero bueno Para conseguir Ay, vale Tú ¿Qué pasa con mi perro, eh? Es mi querida almóndiga Sí Su nombre es almóndiga El Mabari Es el rey de los perros Respecálo Y él será tu compañero Y tu defensor más loyales Y tu defensor más loyales Dios ¿Qué pasa con el marvin? Fue elegido por un Mabari Me mismo Hace años Fue uno de los guerrillas De la comandad Del viejo rey Merrick Llegamos nuestras vidas Para el rey Y para la libertad Y mi querido Valder Pagó el precio ultimo Nada Nada te iba aitar Sin Прlabas De la ironía No analyse Quiero decir que un mabari Lleva con su humana Pero Northnya Tienen que explicar Que el bondés Su h upcoming Macri Nadie No hay otro marvin Para mí No aun Los Y Te Kará No hay nada que ver, no hay nada que ver, no hay nada que ver Eh, no sé lo que le he dicho Eh, tal vez en otro momento Eh, no Creo que era para venderle a mi perro, ¿puede ser? Eh, no, 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 no voy a darte mi perro ¿Qué negocio debería tener los guardias grises con un hombre como yo? Vengo en nombre de los irregulares, de Beak Stoner Oh, ¿qué es esto? He oído que has robado algunas remecancias de la hermandad A la hermandad Es malo que es el ver a un gran privado de una hermandad Pero no tengo tiempo para lanzarte esto para ti Hombre, nos enseñaremos a la hermandad de un maldito de confianza Ay, me voy a caer pibote ¡Saca! ¡Montica! ¡No metelo! ¡Ala, que está! Las provisiones Un anillito Magia más dos Licenciar frío Tanto Dalla por frío Tanto Vale Tenemos también eso Esto que son Más tiendas Vale, esto que escuchamos Vale, esto que escuchamos ¿Tienes curioso que te permitas a un otro Llegar mientras que te sigas? ¿Tienes eso curioso, oye? En realidad, te refieres a un nuevo recruit ¿Es esta la política de los Oh, ¿te deseas hablar conmigo? ¿Tienes eso curioso? Realmente es una curtesía para uno tan bien armado Para notar a un viejo mercantil En vez de tuviese una superficie Alguien tiene que Un negocio con otras razones Puede secar Nosotros Servicios Tenemos la vida de Orzammar Incluso si nos denunciamos Un cast La Asamblea dice que Hemos convertido La espada Hemos convertido en la espada Pero Aún usan los Algo que traemos Hipócrita Eso no es cierto Alguien debe hacer algo ¿Alguna vez Alguna vez Has entrado en Oz 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 Al mar Estoy confinado A un Estalo de En los Comunistas Pero Veo suficiente Es Muy Cerrado Mi Grandfather Dice que He perdido Mi Stone Desde Yo nací Topside No Recuerdo tenerlo Buena Buena Con la Tienda Ni Leches Vaya Tela Bueno Vamos a Entrar dentro De la Ciudad Nana A ver si No nos Dejan Entrar Hay que Tironcillo Veeta La 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 El rey Loghain demanda la alegría de la desher, o los lords, o lo que quieras llamarlo en tu asamblea. Yo soy su mensaje apuntado. No me importa si eres el rey del rey. Orzamar tendrá nada de su propio hasta que nuestro trono esté resuelto. ¿Quién no? Si no entiendo, nadie debería. Orzamar no tiene rey. Endran Aydookan regresó a la piedra no hace tres semanas, enfermo por el perdón de sus hijos. La asamblea ha pasado un doce de votos sin acuerdo con un sucesor. Si no se sienta pronto, riesgamos una guerra civil. Los guardias han matado al rey Kaelin y casi percibido a Ferelden. Son enemigos de rey Loghain. Bueno, eso es el rey del rey. Eso significa que solo la asamblea es autorizada para adquirirlo. Grey Warden, puedes pasar. ¿Estas dejando a un traidor? ¿Y un extranjero? En el nombre de Kaelin Loghain, me demanda que te ejecute este... en el honor de Ferelden. En el honor de Ferelden. ¿Tienes que escucharás de esto? El rey Loghain te verá cortado. Estás libre de entrar en Orzamar, Grey Warden. Aunque no sé qué ayuda te encontrarás. Estás libre de entrar, Warden. Tu venida es una bendición mezcla. Me preferimos que los extranjeros no venezolanos estén en la lucha, pero tu presencia será tolerada. Vale. Voy a dejarlo por aquí. Ya hemos entrado aquí. Ya creo que llevamos unos cuarenta y pico minutos. Cuarenta y siete, cuarenta y seis minutos. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. En el siguiente capítulo ya indagaremos todo el lugar. Este. En fin. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dar un like, suscribiros y comentar. Así que nada, es que deciros que un saludo, se van a ser felices y... ¡Adiós!